Música Las obras en estas aulas avanzan con rapidez y se convierten en un interesante proyecto que desarrolla el Centro de Vida Independiente Morfo. El objetivo de esta nueva infraestructura está bien definido. Este es un nuevo espacio físico que se está construyendo con el objetivo de poder brindar capacitaciones de formación de asistentes personales porque la idea es poder ser un centro acreditado por el INAH, entonces poder ya formar asistentes con la certificación del INAH. En estos trámites estamos, inclusive ya el viernes pasado ya entregamos los documentos, verdad, para poder ser el primer centro a nivel del país acreditado y poder que los asistentes salgan con ese título. Y es que las capacitaciones que se podrán brindar en estas aulas, que se encuentran en la parte de atrás del centro en Daniel Flores, son muy importantes. Ese es un aula de capacitaciones en las que se van a brindar esas, no solamente las capacitaciones de formación de asistente personal, sino otras, verdad, que nosotros también brindamos, como le he dicho, la capacitación a los choferes de buses, al sector de transporte. También los demás temas que nosotros hemos venido brindando, temas de discapacidad, también procesos con la familia, verdad, sobre vida independiente, sexualidad, personas con discapacidad, diferentes temas que nosotros hemos dado. También la nueva estructura tendrá un espacio para un taller. Está dividido para lo que es el taller de innovaciones Morpho, ya para que el taller pueda contar con un espacio físico en el cual los compañeros puedan trabajar. Y podamos ya iniciar como sede, verdad, tener un espacio adecuado para poder elaborar los cojines, para poder también el arreglo de sillas manuales, de sillas electrónicas, entre otras cosas que tenemos en mente, verdad, un proyecto a mediano plazo. Pero en Morpho siguen con proyectos pensando en grande. Ahora adquirieron una buseta. Este vehículo les brindará la posibilidad de llegar a otras zonas del país. La buseta también es con el objetivo de poder ir a las demás regiones y poder llevar el equipo, verdad, de los muchachos para que puedan ir a arreglar las sillas. Podamos llevar también los productos como son los cojines que se elaboran acá y podamos ir a hacer esas visitas a las demás regiones del país. No tanto la región Brunca también, obviamente, pero sino también las demás regiones del país, verdad, que es este, bueno, la Chortega, qué sé yo, el Pacífico, todas las regiones del país, con el objetivo de poder ir a la población, a más población con discapacidad. Proyectos importantes y que muestran el crecimiento de este Centro de Vida Independiente en Pérez Celedón.